Ahí fue cuando entramos a la casa que la pesadilla comenzó. Por dentro era como estar en el interior de un fantasma. Había una pequeña mesa dentro de esta casa del bosque. Había una pequeña mesa en la cocina donde había un plato. La última persona que estuvo en esa casa estaba a punto de sentarse a comer cuando se lo llevaron y ahí dejaron todo. No había indicios de que hubiera habido ratas, cucarachas, termitas o algún otro tipo de alimaña. Como si toda forma de vida quisiera evitar ese maldito lugar, esa maldita casa. Morgana sacó su linterna del pantalón, la encendió y apuntó hacia la oscuridad que emergía de la entrada. Y en efecto, la luz de su linterna reveló que había unas escaleras frente a nosotros. Unas escaleras que descendían hacia un sótano secreto, anexo a la casa. Nos topamos con un pizarrón de corcho, un que tenía dibujados en él trazos con una especie de plumón. En unas hojas que estaban interconectadas sobre la superficie. Había fotografías y había recortes de periódicos. La retorcida imagen que el investigador, el creador de aquel pizarrón, de aquel diagrama, había logrado recabar. Y había ido dándole forma muy, muy poco a poco. Ellos fueron los únicos que recordaban el relato de sus antepasados y siguieron contándolo. Y siguieron llevando a cabo las acciones que sus antepasados habían llevado para proteger el pueblo. Un pequeño sacrificio, según ellos, en nombre de un bien mayor. Esta manera, según estos ancianos, de mantener contento al diablo, al mismo Satanás, era ofrendándole el alma de una jovencita cada cierto tiempo, o de varias jovencitas más bien. Durante varias semanas se preparaban y se ofrendaban a varias chicas al diablo. Y cada 2 de noviembre se le hacía un último sacrificio, un sacrificio definitivo al diablo. Y este emergía de la laguna cristalina, una laguna no muy grande que se ubica entre San Joaquín y Piedras Blancas, para cobrar su tributo y marcharse. Y de ahí emergía el diablo. Se llevaba a la última chica ofrendada y se marchaba. Y no regresaba durante los próximos 3 años, dejando en paz al pueblo de San Joaquín. Lo que sea que estuviera frente a nosotros ahí en el sótano, se percibía como la presencia de un ser físico. Lo último que escuché de boca de mi amiga fue, Dios mío, ahora está en nuestro mundo. Y estaban ofrendando a Morgana atada en un crucifijo de cabeza. Un silencio sepulcral bañó todo el bosque. Y de pronto el agua de la laguna comenzó a resplandecer como si en el fondo de esta hubiera un millón de focos, un millón de luces.